Chompea el vuelo, baile a loquilla, es una sensación terrible, es como si chompeara un triple. ¡Ay, chompea el vuelo! Ella se vuelve loca con el escalceo, ella no se asusta si yo chompeo, le tiro la mía sin ti tuveo, ya te acotea, yo copoteo, y ahora chompea, 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 en la noche hay patea, chompea, 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 en la noche hay patea. Baila con ella, es una sensación terrible, es como si chompeara un triple, no hay quien le cumple el vuelo. Baila con ella, es una sensación terrible, es como si chompeara un triple, no hay quien le cumple el vuelo. Volvíate, mírate, échame, brazos en tus cadenas, contra mí, mátame, tírate, da la pie, échame, mira para acá, contra mí, una vez, otra vez, pégate, bailando, machíname, sube, no rebócate, suéltate, mándame a escasez. Si chompea, mi sopletea, no, mi tranquila, tú que sabes que yo con mi esquina, moverme tú la mano y me encarga tu pila, te pones la poción, yo pongo este pila, y a changa, changa, se la saca de la manga, matadora cuando te entanda, que revente que nunca se manda, vente a doble ufa y se va para acá. Bailar con ella, es una sensación terrible, es como si cambiara un grife, hay quien le cumple el vuelo. Bailar con ella, es una sensación terrible, es como si cambiara un grife, hay quien le cumple el vuelo. Ahora, chompea, chompea, para que conozcan otra parte de mí. Nando, ay, mi, chompea, chompea, Quiero ser tu hombre, quiero ser tu dueño y nada más, a la noche entera quiero ser tu hombre, quiero ser tu dueño y nada más, a la noche entera quiero ser tu hombre. Cuando soy, si cae la pena en la boda, abusadora con tu figura matadora, mirándose porque sabe lo que causa, dale sin pausa, que me fascina tu danza, me meto un par de gol, quiero como puerto, de ti no solo quiero mi encuentro, que eso no lo pienses más, que yo te voy a ser de una cristal, a la neve, es que yo te voy a tomar, es que yo te voy a tomar. Déjame tocarte, déjame acosarte, déjame pillarte y darte y darte, yo quiero citarte, yo quiero robarte, yo quiero agarrarte y darte y darte, déjame tocarte, déjame acosarte, déjame pillarte y darte y darte, yo quiero citarte, yo quiero probarte, yo quiero agarrarte y darte, hombre, quiero ser tu dueño y nada más, oh, la noche entera, quiero ser tu hombre, quiero ser tu dueño y nada más, oh, la noche entera, quiero ser tu hombre, hermosa y cuerpo sencilla, por eso esta noche yo voy por ti, mueve tu cuerpo niña, un partillo que te hicieron sentir.